No pasa nada, cenamos un poco más rápido y ya está. ¡Rápidas y tardes, Conchita! ¡Estas no son horas de cenar, por Dios! Siempre con lo mismo. Y la vergüenza que he pasado cuando le he tenido que decir a la gente que no podíamos hacer el programa porque no habíais llegado todavía. ¡Paco! ¡Hey! ¡Hola! ¡Buenas noches, señores! ¡Ya ven! ¡Cenando todavía! ¡Paco! ¡Paco ni leche! Es verdad que cuando dijimos de hacer el programa, dijimos que lo haríamos pero sin variar para nada nuestra vida cotidiana. Pero es que lo de hoy ha sido por culpa de mi mujer y de la prima de mi mujer. Es que a mí me parece que no hay para tanto, ¿eh? ¿Cómo te rojones? Llega tan tarde sabiendo que hoy teníamos programa. ¡Exagerados sois los dos! ¡Pota! Porque Laconza y yo hoy nos hemos ido de rebaja. No digas que os habéis ido de rebaja porque se van a pensar que estáis locas. Hoy domingo está todo cerrado. Pero se han ido a unos mayoristas a 30 kilómetros de aquí. Bueno, nos hemos ido a un pueblo hacia el lado. Si es que este año con lo del programa no hemos podido ir de rebaja. Con lo que a nosotros nos gusta la rebaja. Y una clienta nos dio una tarjeta de recomendación de unos amigos suyos mayoristas. Que hoy domingo hacían un remate final para familiares y amigos. Y nosotras dijimos, pues allá vamos. Y allá que nos hemos ido a dos solas. No han sido rebajas, rebajas, pero han sido rebajas. Sí, pero a mí me gustan más, ¿sabes? Las que nos gustan a nosotros. Las rebajas de los montones, de tira para acá, tira para allá. No, si encima no estaré contenta. Porque comprar sí que habéis comprado. Ni siquiera en tiendas de lujo. No, que va. Era un chalet muy grande, lleno de ropa de marca y de complementos. Mira. Nosotros hemos llamado a la puerta. Han mirado por la mirilla. Nos han pedido la contraseña. ¿Qué contraseña? Eso dijimos nosotros. La tarjeta que le había dado la clienta a ella. Que ponía Manolita Cifuente. Hemos metido la Manolita Cifuente por debajo de la puerta. Y entonces ha sido cuando nos han dejado entrar. Que nosotras nos hemos sentido privilegiadas. Porque hemos dicho... Mira, aquí no dejan entrar cualquiera, oye. Nada, ya habéis sentido a la reina de las rebajas. Sí. Como si lo hubiera. Madre dios. Por cierto, el abrigo lo habéis encontrado. ¿El que necesitaba? Uno precioso. De pelo de camello. Lo que pasa es que solo te quedaban tallas grandes. Y te lo tendremos que arreglar. Pues mal, esperamos. Hay que arreglarlo. ¿Para ir con la nueva checha que tal? Rara, rara. Pero estamos a bañar. Es que como ha empezado hoy, nosotras nos hemos ido tan temprano. Mira, ¿sabes lo que me ha dicho esta tarde? Me ha dicho que ella no quiere dormir en casa de Sena Luisa. Que quiere dormir aquí en nuestra casa. Pero si aquí no tenemos sitio, ¿no? A mí me ha dicho también que a casa de la Luisa que me suba yo que soy tu amiga. ¿Entonces que vas a dormir a mi lado? Es que me habla, eh. Vino. Perdón, señorita. ¿Cómo se llama? Amapola. Bueno, señorita Amapola. Mire, que lo del dormir no tiene solución, ¿eh? Tiene que dormir en casa de la vecina. No, 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 no. Si Chacha no limpia en casa, señora. ¡Chacha no duerme en casa, señora! Ya, pero no puede ser porque no tenemos más habitaciones. No, 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 no. Si yo no duermo en esta casa, pues no limpio en esta casa, señora. Esto no puede ser, por favor. ¡Uy! Admitencia. Dos minutos y, señores, terminar de cena. Porque a mí no gusta dormir tarde, eh, por favor. Y esto todo muy tarde. Programa demasiado tarde. ¿Dónde te ha creído tu casa? No es posible, pero ya lo que me falta. Bueno, miren, señores, perdonen. Vamos a pasar la conexión a la casa de mi cuñada, ¿eh? A ver si yo puedo arreglar esto mientras tanto. Oye, se me está cayendo la cara de vergüenza, por el amor de Dios. Yo no puedo comer tranquilo un día a mi casa. Hola, buenas noches o buenas madrugadas, porque a las horas que estamos, es cierto. Señoras y señores, me voy a dejarlo pendiente que me están reventando las orejas. ¿Cómo da? Sí, cómo da. Estaba diciendo que vamos a pasar a nuestra sección Los Pérez Debates. Una sección que todos ustedes conocen. Y el tema que vamos a tratar esta semana es fabuloso y está en Candelera y está caliente, caliente. Es la mancha de Clinton. Mónica Levín, que el quilombo ese que se formó allá en Estados Unidos. Les voy a presentar a los contertulios de esta semana. Son todos unos divinos y los conocen. Muchos de ellos los conocen. Vamos a empezar por Manolo. ¿Se acuerdan de Manolo, eh? El rombo de la hostelería. Fabuloso. Tenemos a Marisa, que a ella no la conocen. Ella es una vecina de acá y es empresaria. Unos tipos fabulosos. A Guillermo, licenciado en Historia, divino. Tenemos a Gaspar, nuestro callista. Podólogo. Podólogo, podólogo, podólogo. A Regla, ella tampoco la conocen. Ella es masajista. Buenas noches. Tenemos a Agatha, nuestra amiga. Agatha, especialista en trapes alternativas. La recomiendo porque es una fabulosa, una diosa. Chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. No son dormidos, pero bueno. Dormiditos a estas horas. Bien, empecemos. Regla, ¿te parece que empecemos por vos? Ay, bueno, claro. Dale, entonces, ¿qué te parece a vos todo este quilombo que armó Clinton, la Levín? Ay, mira Graciela, yo te voy a explicar. Yo pienso que está bien lo de Clinton. ¿Por qué no? Porque el amor es una cosa maravillosa. Claro. Y además tener amantes es una cosa de lo más humana. Claro, todo el mundo tiene amantes. Porque hay que darle al cuerpo lo que es del cuerpo. Y yo digo, compañeros, pasamos la vida trabajando como negros congos para llevar los dólares a la casa. Pues chicos, cinco minuticos que te quedas libre, pues hay que gozarla. Hay que gozarla. Hay que gozarla. Es normal. Porque Bill Clinton es una persona que tiene mucha presión encima, ¿no? Si tiene tanta presión, tendrá que relajarse el hombre de alguna forma. Y aparte, el tío no es tonto. El tío ya dije, bien, coge muchachita joven, becaria de estas, de esas que se llaman, en vez de las profesionales. Que esta es lo que son una guarra y vas a sacarte los dineros. Lo que pasa es que el tema es muy delicado. Porque la gente que se va de puta, si tú lo vas largando a la gente, luego lo que pasa es que te cuelga en San Benito y que está callado y se más listo, hombre. También me parece que tus comentarios están fuera de lugar y fuera de tono porque gritas muchísimo. Ya te lo dije en el otro debate. Pues si te molesta que grito, coge la puerta y te larga que yo también te lo dije en el otro debate. Que estamos repartando. Chicos, no empecemos así. ¡No! 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 Repetimos los turnos, por favor, repetimos los turnos. ¿Puedes hablar, por favor? Así, Agatha, por favor. Yo quiero decir que todo esto es un montaje de la madre de Mónica Levins, que es todo montaje de la madre. Sí, señor, es un montaje. Esta señora ha hecho que su hija... Sí, su hija es la que ha abierto la boca. Perdón. Bueno, bueno, bueno. No, 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 chicos, no podemos continuar así, ¿eh? O repetemos los turnos o yo me largo. No, es un montaje de la madre que ha visto que publicar este libro es un negocio y ha guardado durante un año este famoso vestido manchado. Y la víctima aquí es la señorita Mónica. ¿Por qué esta señora estaba, esta señorita, perdón, estaba enamorada del señor Clinton, de este señor mayor, esta figura del padre? Es el complejo de Electra. Tal vez este padre que de pequeña no la quiso, ¿eh? Es un problema. De que estaba cariño. Entonces esta chica necesita una psicoterapia. Una psicoterapia colegi... Lo que necesita es un bocal, perdón. O necesita una rodillera. O una psicoterapia. O una psicoterapia. Vosotros os reís, os reís, pero a mí no me hace ninguna gracia porque esta chica necesita el cariño de todos nosotros y del mundo entero. Necesita un abrazoterapia. Y un masajito, claro. Un masajito, claro. Y de gorda. Cuando estar gorda o delgada no es un problema. Además esta chica está gorda porque tiene mucha ansiedad. Tiene un nivel muy alto de ansiedad que tiene que tapar con los dulces. Vosotras chicas ya lo sabéis que cuando tenemos ansiedad las mujeres comemos. Y aquí ha quedado como un señor, como un rey el señor Clinton. Y encima creo que ha ganado votos. Sí, posiblemente posible. Yo es que no estoy de acuerdo para nada de lo que dice esa gata. Porque la madre, ¿qué culpa tiene la madre? La madre debe ser una santa como todas las madres. La culpa la tiene la Mónica que debe ser una lagarta de mucho cuidado. No. Y otra cosa, lo del vestido. Lo del vestido, perdona que te diga. Pero eso está hecho con predicación y alevosía. Porque guardar un vestido sucio en un armario y tanto tiempo. Eso es de guarra, además. Eso es de guarra. Y además porque sabía muy bien que iba a hacer daño. Y otra cosa. Yo quiero aclarar que la Mónica no fue para nada una víctima. Ella no la forzaron a hacer nada. Se hizo de mutuo acuerdo. Y lo que pasa es que luego ella tuvo la despachate de largarlo y decirlo y de cortarlo. Y eso sí que me parece hermososo. Es más, yo me atrevería a decir, perdona que ya acabo con esto. Me atrevería a decir que ella, Mónica Levinsky, fue la que atentó contra la intimidad de Bill Clinton. Menuda lagarta de ser esta tipa. Menuda lagarta. A ver, por favor, Marisa. Yo lo que quiero decir es que las opiniones que se han dado aquí en este debate son absolutamente machistas y vejatorias para la mujer, perdona. Porque Mónica Levinsky, señoras y señores, si hizo lo que hizo, fue por placer, porque le dio la gana. No hay que juzgarla por esto. De la misma manera que no hay que cometer el error de adjudicar a la mujer solo el papel de enamoradiza o de puta. Las mujeres de final de milenio lo que reivindicamos es el placer por el placer, el sexo por el sexo, como los hombres. Yo no debería decirlo, pero yo también estoy hablando. Un momento, un momento. Yo creo que ahí nos estamos desviando del tema y a mí me gustaría aclarar una cosa. Es muy fácil resumir todo esto del caso Levinsky y la marcha de Clipton y toda esta historia. La palabra es manipulación. Todo esto se ha manipulado. Si no, ¿a santo de qué? O sea, ¿se ha quedado claro que el gran dogma del siglo XX es que el sexo es el opio del pueblo? Sí, no sé, pero que un afelatio, bueno, una mamadita para que nos entienda la audiencia, se convierta en cuestión de Estado es debido a que los partidarios de Clinton han intentado tapar todo esto y los contrapartidarios de Clinton han intentado montar un escándalo. Pero vamos, y yo no estoy de acuerdo para nada con Agatha cuando dice que la gran beneficiada o beneficiada es Bill Clinton ni con lo que apuntaba Gaspar que la gran beneficiada es Monica Levinsky. No, no, perdona, pero aquí os equivocáis porque la gran beneficiada de toda esta historia es la señora Hillary Clinton. Porque vosotros no sé, pero yo he hecho un análisis histórico de la situación y la popularidad de Hillary Clinton ha subido. Hillary Clinton, tengo datos para afirmar, que va a ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Ha subido como la espuma desde el momento en que ha salido por televisión en una rueda de prensa y ha declarado, yo amo a mi marido aunque no sea la única que se la chupe. No, 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 no. Y me está ocurriendo ahora, este, ¿qué les parece a ustedes si todo esto, si todo esto de este escándalo hubiera pasado acá en España? Es decir, si Clinton no hubiera sido Annar. Y otra cosa, y otra cosa, ¿quién hubiera sido la posible Levinque española? Bueno, qué sé yo, Norma Duval, Marguita Díaz. No, pero no, pero no, pero me está de cabia, no le tienen la carrera hecha. Pero esto es una hipótesis, ¿no? Sí. Totalmente. Ay, yo te voy a explicar, yo pienso que Annar le vendría muy bien porque mejoraría su imagen, chica, porque claro, tú lo ves ahí pobrecito, que ni fu ni fa, esas pintas. Porque con la cosa le ha sido un escandalito, pues él se pedía más hombres, ganaría tremendo sexta pil. Claro, yo lo que comentaba antes era erótica del poder. Claro, y en este país el que hace una fechoría está bien visto. Ya lo digo, papacito, es muy estimulante. Sabes que bajo los pantalones de un gobernante hay cosas que se mueven. Además, yo quiero decir otra cosa. Yo creo que si aquí en España tuviésemos un presidente poligámico, esto es positivo. Porque esto es lo que hace reforzar la imagen del machiverico español. ¿Sí me entiendo lo que quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Respondiendo a la cuestión que has planteado, si en este país esto lo hubiera pasado al señor Aznar, aquí no habría pasado absolutamente nada. Porque en este país, señoras y señores, ya nadie se ruboriza por nada. Ni por cosas tan importantes como el acoso sexual o las agresiones sobre las mujeres. Sin ir más lejos, esta semana ha habido el caso de un juez que ha dicho que no hay ensañamiento con una mujer después de darle setenta puñaladas. No, bueno, bueno. No, pero eso es otro tema y yo creo que no viene a cuento. A mí me gustaría decir que sí que hubiera pasado algo en este país y en vez de la mancha de Clinton habláramos de la mancha de Aznar, por el amor de Dios, no me sigáis inocentes. Lo que hubiera pasado es que media España se hubiera reído y media España hubiera estado callada. Las dos España frente a frente, siempre, siempre lo mismo. Para unos, Mónica Levinsky, esta Mónica Levinsky española, que vamos, no digo quién me imagino porque... Para unos hubiera sido una heroína, pero para otros pues hubiera sido, pues no sé, una persona subversiva proveniente de Jarray o del Movimiento de Liberación Nacional Vasco que en vez de hacerle un asuntillo al presidente, hubiera intentado hacer un atentado contra la figura presidencial en sus partes blandas. Todo depende de la manipulación. A mí me preocupa otra cosa, me preocupa un tema que me gustaría apuntar porque creo que tiene una cosa así para girarla. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que hubiera hecho José María Aznar para distraer la atención de un escándalo de tal magnitud? Porque claro, el señor Clinton lo tenía muy fácil, bombardea a Irak a los cuatro días, lo retransmiten por todo el mundo y nadie se acuerda de la señora Levinsky. Pero, ¿qué hubiera bombardeado a Aznar? ¿eh? Decirme, Gibraltar, vamos. No es una paliza que ríete tú de las Malvinas, ¿no? Marruecos, pues la Marcha Verde multiplicada al cubo. O el único desierto que se me ocurra a mí para bombardear, pues, es los monedos. Los monedos. Mis chicos, me están haciendo... Sí, Tito está allá. Me está haciendo señas de que el debate finalizó. Chicos, finalizó el debate, el tiempo del debate. Muchas gracias por si nos han escuchado. Y esto fue todo. Desde mi living, Graciela Ekenazzi, Telecinco, España. Voy a pasar la conexión al comedor de mis cuñados. Bueno, señores, ya estamos aquí otra vez. Miren, vaya tema que ha sacado Graciela porque nosotros cenando... No hable tanto, señor, no hable tanto y cene, que tengo sueño. Le vaya rico lo que tiene que hacer. Está imposible. Pues yo no puedo comer más de prisa porque me voy a atragantar. Se me van a estar a los dos carrillos. Hola, familia, ¿qué? ¿Cómo va, Luigo? Ah, mira, cenando y con ganas de ir a dormir. Sí, ¿qué? Veo que han ido muy bien las rebajas, ¿eh? Ha valido la peñera hasta allí o no ha valido la pena. Sí, había cosas muy buenas. Pagando había cosas buenísimas. Y lo que os encargué, ¿qué habéis traído? Uy, sí, claro. Los segundos reyes magos. Pagando, Emilia, pagando, ¿eh? Ya verás, ya verás, mira. Mira qué coseta es mona para la Pilarín. Hombre, está muy bonito, ¿eh? Cállate. Bueno, mira, esto es para el Saulico. No, esto le va a gustar. ¡Que te calles! Mira qué coseta es mona. Uy, espera, verás. Mira, mira qué chaquetas. Mira qué caída, mira qué tato, mira qué todo. Ya verás, mira. ¿Eh? ¿Qué? No, no, no. Mucha caída. Todo lo que tú quieras, Conchita. Lo que pasa que esto, esto no es exactamente lo que yo te encargué. Porque además, ¿cuánto te han cobrado por cada chaqueta? Mira, pues 16.000 pesetas cada una. ¡16.000 pesetas por la Virgen del Pilar! ¿A dónde va a parar, Conchita? Pero si es una ganga. Una ganga y todo lo que tú quieras, pero yo no estoy dispuesta a pagar tanto. O no te lo dije cuando te las encargué. Cara, pero esto es un de pie, ¿eh? Ahora viene, ahora viene lo de siempre. Todo lo que usted quiera, abuela, pero cada cual sabe cómo tiene su bolsillo. Mira, que no estamos para gastos extras. Tú, mira, mamá, es que este mes no vence la letra del taxi. Encima hemos de pagar el seguro. Las tres reparaciones. Estamos arrastrando los gastos de Navidad. Yo, mira, si... Esto es mejor que lo devuelvas, Conchita. Sí, devuélvelo. A ver, Angeline, es que las rebajas no se pueden devolver. Pues claro que lo sabe, Angeline, que esta chaquetazón de rebaja y no se pueden devolver. ¡Paco! Es que no lo podemos quedar tú, porque es muy caro y que no llegamos tú. ¡Venga, dejadlo ya, que esto es un regalo de tu padre y mío! ¡Ah, no! Nosotros regalos no. Si nos pagando no queremos nada. ¿Y entonces qué hago con esto? ¡Tiro! ¡Hombre, si lo tienes que tirar, no! Lo que pasa es que no estoy del todo muy convencida, pero bueno, mira, acabas yo regalándonos y le miras el dentado. Claro. A cada año igual, a cada año la misma historia, oye. Mira, yo a veces los mataría, eh. Mira que los quiero, eh. Pero cuando los veo tan intentados, me da un coraje. ¡Uh! ¡A otro lado, ahí a abrir! ¡Ya, oigo, chimbe!